Espera que, espera que porque yo salio... ¿Se cayó ahí algo? Sí, sí, sí. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya el profe? ¿Ya? Una, dos, tres. Dos y tres. ¡Pasada! ¡Pasada! ¡Yo no puedo! ¡Me pongo en todo! La competente quedó... Una de las participantes quedó trancada. La representante femenina quedó... ¡Estancada! ¡Ale, por lo menos termina el circuito! ¡Ale, ale! ¡Ale, arriba! ¡Ada! 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 ¿Aquí es lo que te limpias rápido? ¡No, ya me piché! ¡Ya porque me la... ¡No! Este sigue grabando, ¿eh? ¡Ajá! ¡Uff! Bueno, así... Yo estoy...